Señor Mañueco, ¿cuándo piensa ponerse a trabajar de una vez en beneficio de la ciudadanía castellana y leonesa? Muchas gracias. Para contestar tiene la palabra el señor Fernández Mañueco. Señor presidente, señor Fernández, este Gobierno trabaja, trabaja a pleno rendimiento, antes del minuto uno. En todos y cada uno de los minutos desde la toma de posesión. Y siempre lo hacemos en beneficio de las personas de Castilla y León. Tengo que decirle que así va a ser a lo largo de todos y cada uno de los minutos desde aquí hasta el final de la legislatura, aunque usted no lo vea o no lo quiera ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Fernández Santos. Pues mire, señor Mañueco, viene pintiparada para usted una frase de Quevedo que decía que creyendo a lo peor casi siempre se acierta. Yo desde luego no esperaba nada ni de usted ni de su Gobierno y no me he equivocado. Y hoy se pone de manifiesto que por no hacer no ha hecho usted ni siquiera este verano los cuadernillos santillana que le recomendé de cara a que mejorase su nivel parlamentario que, como demuestra, sigue siendo nefasto. Y es que su inacción al frente del Ejecutivo desde que consiguió que sus aláteres de ciudadanos le convirtiesen en el primer presidente perdedor de la historia de Castilla y León es escandalosa. Y me refiero a un trabajo que redunde en beneficio de la ciudadanía castellana y leonesa porque hasta ahora a lo único que se ha dedicado usted desde que rubricaron el pacto de la infamia con sus socios naranja es a rapiñar y mancillar a esta comunidad convirtiendo a Castilla y León en una suerte de mercado persa en el que se han intercambiado sin ningún tipo de rubor, cromos, ayuntamientos y diputaciones. Todo fruto de ese infausto acuerdo del que dimana también esa consejería de tragaderas y de generación política para el señor Igea, que lamentablemente ha devenido en un remedio de Silvia Clemente, eso sí, sin pintalabios ni melena. Otra cosa que también ha hecho usted este verano ha sido el ignominioso nombramiento del señor Maroto como senador por Castilla y León, una persona que no tiene ningún tipo de vinculación con esta comunidad y que además durante años ha promulgado medidas que perjudican a esta comunidad autónoma. Está claro que ustedes siguen considerando las instituciones como un cortijo propio pero todavía con más descaro desde que usted es presidente. Y también hay que añadir a este haciago listado el incremento de altos cargos que va a suponer su nuevo ejecutivo, 13 altos cargos más, con el consiguiente aumento de gasto que ello va a suponer para el erario público. También tenemos que mencionar ese ataque a la transparencia que supuso la omisión deliberada de anunciar que habían creado 14 puestos de libre designación en el gabinete de presidencia, dejando al señor Igea con las posaderas al aire. Y como nefando corolario, usted ha constituido un gobierno de señoros. Las mujeres están claramente marginadas y discriminadas al punto que es el gobierno autonómico que menos consejeras alberga en su seno. Hasta aquí lo que han hecho ustedes. Está claro que en pro de nuestros paisanos y paisanas no han hecho absolutamente nada. No ha dado usted ni un palo al agua. Ha estado cual avestruz con la cabeza bajo tierra. Pero es que Castilla y León continúa languideciendo. Somos el paradigma de la España vaciada que se muere. Y para luchar contra la despoblación, en lugar de medidas inmediatas y eficaces, como reclamamos desde Podemos, a usted solamente se le ocurre crear una comisión de expertos para que hable sobre la despoblación. Una vez más, el curso escolar volverá a ser muy gravoso, ya que no hay medidas como la gratuidad de los libros de texto y medidas de conciliación, que es lo que proponemos desde Podemos. Volveremos a soportar tasas universitarias insoportablemente elevadas y no habrá una jornada laboral de 35 horas para el personal docente, como se había comprometido en la anterior legislatura, cosa que usted ha incumplido. La sanidad continúa menoscabada por sus políticas, especialmente la sanidad en el medio rural y en la atención primaria. Cientos de personas no van a poder llevar a sus familiares, a sus mayores y dependientes a residencias, si así lo necesitan, ya que ustedes continúan en la senda de privatización de los servicios sociales. Algo particularmente hiriente. Subsiste, agravada, la precariedad laboral, la lacerante brecha salarial que padecen las mujeres y la aterradora destrucción de autónomos, 398 menos, el mes pasado. Y nuestros agricultores y ganaderos han vuelto a pasar un muy mal verano esperando en vano la ayuda de su gobierno. Ante eso, usted, de brazos cruzados, impasible cual estatua de sal, refocilándose en su indolencia. Pues que sepa que ante su vagancia nosotros seguiremos trabajando y luchando para erradicar la despoblación, para impulsar los servicios públicos, para promover los autónomos, para fortalecer el trabajo de nuestros profesores y educadores, para conseguir un parque público de vivienda de alquiler suficiente y adecuado, para promover la investigación, la innovación y el desarrollo y para ayudar a nuestros investigadores, agricultores y ganaderos. Es decir, trabajando en aras de que en esta comunidad, por fin, los castellanos y leoneses, las leonesas y castellanas, las personas sean lo primero. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el señor Fernández Mañueco. Señor Fernández, se ha pasado todo el verano glosando las bondades, las maravillas de un gobierno de coalición. Nunca pensé que le sentaría tan mal un gobierno de coalición en Castilla y León. Estaría pensando tal vez en el futuro político de sus jefes y no en los intereses de Castilla y León. Por cierto, las tres mujeres del gobierno regional, las tres mujeres están gestionando casi el 80% del presupuesto de nuestra comunidad autónoma. No hay ninguna otra comunidad autónoma en la que se produzca una situación de esta naturaleza. A usted parece mal que se le exija al gobierno de España los 440 millones de euros que tiene retenido el señor Sánchez y que todos necesitamos. ¿Le parece mal que impulsemos una fiscalidad rural favorable y que impulsemos la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones de padres a hijos? ¿Le parece mal también que impulsemos una nueva etapa del diálogo social? Tal vez por eso la comunidad autónoma de Castilla y León tengamos el mejor dato interanual de empleo de toda España. Tal vez. ¿Le parecerá mal también que hagamos una apuesta clara por la sanidad con más profesionales, con más servicios, con mejores equipamientos en los hospitales y en los centros de salud? ¿También le parece eso mal? ¿Le parece mal consolidar nuestro modelo educativo de vanguardia? ¿Somos la primera comunidad autónoma en el informe PISA? Hemos incrementado este año un 14% las inversiones en los centros educativos. También una de nuestras prioridades, ¿cuál es? La apuesta por las universidades y por la investigación. Incrementamos el presupuesto. Hemos bajado las tasas universitarias y además hemos aprobado 30 nuevas titulaciones universitarias. ¿Le parece mal que este gobierno esté presente en todo el territorio, esté negociando con todo el tejido económico y social de nuestra comunidad autónoma, que estemos negociando con representantes del tercer sector, que estemos negociando con los empleados públicos, con los agricultores y los ganaderos? Le agradezco que a este gobierno no le haga culpable de la sequía que tiene esta comunidad autónoma. Se lo agradezco. Este gobierno está comprometido con el medioambiente y hemos estado al lado de las personas que han luchado este verano contra los incendios forestales. Hemos estado ahí y también hemos estado con colectivos territoriales de todas las provincias de Castilla y León. ¿Le parece mal que tengamos una apuesta clara por la cultura, por el teatro, por el patrimonio, en la Feria de Ciudad Rodrigo o el octavo centenario de la Catedral de Murgos? ¿Le parece mal? ¿Le parece mal que esta comunidad sea la segunda comunidad que más dinero destina a servicios sociales o que hayamos modificado la normativa para que se incrementen las cantidades destinadas a las personas que reciben la dependencia? Lo importante no es que usted lo vea o no lo quiera ver. Lo importante es que quien lo ve son las personas de Castilla y León. No solo quien lo ve, sino quien lo recibe. Señor Fernández, ¿qué ha hecho usted todo este verano? Aparte de velar por los intereses de sus jefes. ¿No será que el que tiene que ponerse a trabajar por Castilla y León es usted, señor Fernández? Gracias. 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 Gracias.